Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de la gobera, en el mate yo tengo madera Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un agombado Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos boludos, soy necio, soy un pelotudo